Hay veces que los pichones, normalmente cuando están solos, están con las patas así muy abiertas, no es este que las tiene perfectamente, están así con las patas en un lateral, entonces una de las cosas que se puede hacer para corregirlos es con una fresilla normal y corriente, lo que vamos a hacer es unirlos a través de las dos anillas, con las fresillas, con las otras, y se las dejamos a una distancia, a la primera distancia, con las anillas se le quedan únicas con la fresilla, y que el animal se le dé, así que dejadlo 10 días. Gracias. 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 Gracias.